Qué placer tener a Federico González en línea para pensar un poquito de la Argentina que estamos atravesando. ¿Cómo va, Fede? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Gracias por el llamado. Muy bien. Entonces, es que estábamos reflexionando con Raúl, y más allá de la coyuntura general, más allá de poder entender que evidentemente el déficit fiscal no es negociable, que evidentemente las cuentas tienen que estar ordenadas y demás, hoy es un día triste para la Argentina, que este país no pueda aprobar una ley, que en definitiva, Federico, eran dos mangos como se encuentra para los jubilados, y ella que vetarla. Es muy triste para la Argentina, y yo no noto que la dirigencia esté hablando sobre esa tristeza, que significa esto. Sí, coincido. Yo creo que en este momento asistimos a un país con un gobierno autosuficiente. Una economía que no termina de arrancar. Una sociedad resignada y una oposición impotente y con profundo sentimiento de culpa. ¿Federico? Hola, sí, sí. ¿Federico? Sí, sí, hola. Sí, 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 está alineado. Sí, no, no, terminé la frase. Eso. Una oposición con un profundo sentimiento de culpa. E impotente para aportar nada. ¿Vos sabés que se enojan cuando vos hablás sobre lo que tenemos por delante? Que sabíamos desde el arranque, Federico, que iba a ser duro. Obviamente, nadie puede creer que uno puede salir de semejante crisis que recibió este país de buenas a primeras. Pero lo cierto es que ya estamos llegando a fin de año. Yo temo por lo que pueda llegar a pasar en diciembre, porque vamos a tener un diciembre triste en cuanto a que la gente no tiene un mango, en líneas generales, ¿no? Los bolsones de pobreza son cada vez más grandes. Y si uno supiera que, bueno, el plan va a dar sus frutos, bueno, bienvenido el esfuerzo. El tema es que yo no sé si la gente está convencida que todo este esfuerzo, en definitiva, va a llevar a un final feliz a este proceso. No lo sé. Ojalá fuera así. Rezo todas las noches para que sea así. Pero yo hablo con los jubilados en la calle y me dicen, yo cada vez gano menos, me cuesta cada vez más. Y yo no sé. En algún momento esto cambiará. Y ellos los que no tienen fe de tiempo, ¿no? Siempre te dicen, el jubilado es lo que no tiene tiempo para ver una mejora. Sí, sí. Yo creo que... No sé si... Obviamente la gente no... No ve que esto esté mejorando. Y bueno, quizás piensa que puede mejorar. Ahora lo que es claro es que para vastos sectores de la ciudadanía, no solamente que no está mejorando, sino que está empeorando. Porque... Es que a mí me parece que hay un problema con el tema de la inflación. Creo que, bueno, por un lado, la inflación de un 4% no me parece que es algo para dormirse en esos laureles. Porque está bien que... Es mucho, un 4%. Una inflación que era mucho mayor. Pero esta meseta, el 4%, no es para andar festejando. Y por otro lado, yo creo que hay una... Hasta me permitiría hablar de una inflación silenciosa, que tiene que ver con lo siguiente. El índice de inflación está basado de hace tiempo en el peso relativo que tiene una serie de consumos. Y las tarifas, dentro de ese esquema anterior, tenían un peso relativo mucho menor que el que tienen ahora. Dicho en otros términos, el hecho de que las tarifas se han incrementado en un 600% en lo que va del año, impacta mucho más en el bolsillo que lo que se refleja en el índice de inflación. Coincido, Federico, con eso. ¿Cómo te va, Raúl? Lo bajé, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien. Vos sabés que es muy cierto eso, no hace más. No hace falta que proponerle a cualquiera que se ponga que pensar lo que le pasa justamente cuando llega la luz, gas, abel y bla, bla, bla. Claramente el impacto pareciera mucho más fuerte que el que refleja el 4% de inflación. Posiblemente no aumenten, no sé, los zapallitos, pero la prepaga, la luz, el gas, las comunicaciones y demás, aumentan e influencen mucho y eso realmente me parece que habría que reverlo de alguna manera. Ahora, me quedo pensando en lo que dijiste vos que es muy cierto, esta del sentimiento de culpa de la oposición. Yo le agrego, me gustaría a tu análisis, que justamente a partir de este sentimiento de culpa y de que tal vez la oposición claramente tiene un inmenso descrédito en virtud de lo que hizo hasta ahora, ¿no? Eso al mismo tiempo es el motor del oficialismo. Fíjate que el motor del oficialismo es porque, en gran medida, es por lo que no tiene como oposición, más que por lo que genera como medidas acertadas, ¿no? Sí, por supuesto. Parte de la narrativa y la retórica de la comunicación del gobierno tiene que ver con, primero, responsabilizar a la oposición del desastre al que llegó el país, lo cual es cierto, y segundo, descalificarlo porque cualquier cosa que diga la oposición no hay que entenderla en términos de alguien que fracasó y que, además, cualquier crítica es tomada como un intento de desestabilizar al gobierno. Entonces, me parece que con esa estructura narrativa tan, yo diría, cerrada, porque cerrada en el sentido de que todo le cierra, es muy difícil abrirse paso. Y además lo que para mí está totalmente ausente en este momento son voces nuevas e ideas nuevas opositoras que puedan hacer la diferencia, porque estamos en una mezcla de voces que han perdido crédito, como, por ejemplo, la de Kicillof, en voces que atrasan, yo diría, varias décadas, como la de Guillermo Moreno, en voces que no aparecen, como la de Sergio Massa, y en voces que me parece que en la sociedad juzga como que ya se le pasó su cuarto de hora, como la de Cristina Kirchner. Justamente con relación a Cristina. Viste que ahora está apareciendo reunida, está tratando de encabezar allí a legisladores para que, en definitiva, el Congreso pueda anular este veto. Y se la ve como con, no sé, por lo menos se muestra ella como siendo un referente de una oposición de cara al futuro, a lo que se viene. ¿La ves en ese papel, encabezando algún proceso electoral, o es todo un muerto? No, yo no sé si tiene la intención, supongo que sí, que tendrá la intención de seguir siendo una figura gravitante en la política del país, y creo que debe tener la ilusión o el propósito de liderar algún movimiento opositor, pero yo creo que la etapa de Cristina ya terminó, y el kirchnerismo también, de Cristina y el kirchnerismo. Me parece que, más allá de los padecimientos que pueda tener la sociedad, son... Para la sociedad, Cristina, te hablo en términos generales, es cosa juzgada. Y además esta idea de que perdió, pero puede volver, ya está agotada, por eso ya pasó. En el 2015 que perdió y podía volver, y volvió, y fracasó, fracasó, más allá de si fracasó en forma directa o indirectamente por haber elegido a Alberto Hernández. Bueno, lo cierto es que la causa del kirchnerismo fracasó. Entonces me parece que son lugares incómodos, porque en un sentido pueden aglutinar alguna fuerza que todavía está presente en la sociedad, pero en otro sentido también funcionan como un tapón para las nuevas generaciones. Y lo que sí no se ve, no se avizora nada en el horizonte que uno puede decir, bueno, acá hay una idea importante, una idea fuerza importante, algo que trascienda a esta dicotomía entre estatismo y libertarismo. Ahora, Federico, claramente, el fracaso colectivo de la política ha generado, sin duda, lo que hoy estamos viviendo con mi ley en la cabeza. Pero ante ese fracaso colectivo, la pregunta que nos hacemos, y que seguramente vos también te harás, tiene que ver con cuál será la respuesta de la política. Claramente vos enunciaste, y podemos estar tirando apellidos, de gente que o es el pasado, o no está, o atrasa, o ya se les venció el crédito, o ya lo probamos, o funcionaron diez días y después nunca más. Bueno, claramente cualquier apellido ha caído más o menos en desgracia. ¿Será el momento de otro outsider o no? ¿O estaremos básicamente esperando aún más a que esta política nos dé una respuesta? No entendí lo último. Esperando a... Esperando a que esta política, que es el fracaso, y que claramente es parte del porqué de la llegada de mi ley, nos dé una respuesta nueva para, bueno, darnos un camino distinto. Y bueno, yo diría que, haciendo un análisis como frío y racional, diría que, para mí lo que cabría esperar es algo nuevo, algo distinto. Pero lo que pasa es que eso, por un lado, requiere mucho tiempo, y por otro lado, perdón, no se avizora, como dije al principio, en el horizonte lejano, no se avizora nada que pueda cumplir ese rol. Entonces me parece que, y ahí diría, respecto de lo que ya está gastado, la idea del outsider también está gastada. También, es verdad. Porque la idea del outsider es mi ley. Bueno, acá, bueno, no pasaba nada hasta que vino un outsider. Bueno, y tenemos un outsider, y bueno, y todavía la economía sigue esperando. Entonces, aparte tenemos un outsider, que se supone que sus pergaminos y su auto, digamos, percepción de que especialista en crecimiento con o sin recursos, y bueno, ese lugar está ocupado. Ahora lo que está ocupado, pero los resultados tardan en llegar, y entonces, bueno, tardan en llegar, no llegan, uno empieza, la sociedad empieza a pensar, bueno, qué larga espera, y después empieza a pensar, ¿y si no llegan? Porque ahí la pregunta es, bueno, ¿y si no llegan? Y además me parece que ahí el gobierno, en mi ley, cambiaron el énfasis. Porque el énfasis hace unos meses era que van a venir meses difíciles, que eran mayo y junio, y después va a venir la recuperación, la el rebote en B, el rebote como el crecimiento de los salarios como pedo de buzo, y eso no pasó, no está ocurriendo, y creo que ahora la retórica cambió por la siguiente, que sí, que ya se está empezando a recuperar, que los salarios se recuperaron, que se vienen recuperando desde hace meses, y bueno, entonces me parece que ahí la sociedad está en un momento de incertidumbre, porque ve una cosa y el gobierno te dice que ve lo que la gente no ve, hoy no lo ve. el único rebote en B que yo veo es Beli, viste, que estaba último y ahora está arriba, el único rebote en B que veo, bueno, bueno, en doble, encima, sí, claro, sí, sí, está bien. Fede, querido, te mando un abrazo enorme, gracias, por favor, el gran Federico González, gran analista político, el gran Federico González, ¡Gracias!